¡Uuuh! ¡Aaaand! ¡Uuuh! ¡And if the light! ¡Uuuh! ¡It's our old town! ¡I'll swing ya! ¡I'll get ya! ¡I'll get ya! ¡Uuuh! Puta, qué hueona, hueón. Qué rabia esta gente, amigo. Sean bienvenidos a una nueva edición de Joyitas de la Televisión Chilena. Contenido que vemos en horario Prime en Twitch los martes y los viernes. Gracias, gracias chicos. Lo logramos finalmente. Resultó. Hoy día vamos a ver uno de los últimos capítulos que nos quedan de pesadilla en la cocina. Sendo programa que despierta un montón de crítica en mi persona, en la gente que está en el chat y en los saco hueás pesados del canal de YouTube. Agradezco, gente. No, no, tengo más. A ver, a mi tu vida. Gracias por donar esos bits. Hoy día tenemos pesadilla en la cocina. Nos quedan dos capítulos, chicos. Uno es la tabuela de Mario y el otro es otro que no es la tabuela de Mario. Concha de la lora, pero por Dios, cómo va a ser tan difícil esta hueá. Nos quedan dos capítulos. Uno es la tabuela de Mario. ¡Ah, hermanito mío! Nos quedan solo dos capítulos de pesadilla en la cocina. Uno es la tabuela de Mario y el otro es otro que no es la tabuela de Mario. Así que no lo vamos a mencionar porque no es de este video en este canal precioso. Así que vamos a... Váyanse a la concha de su madre. Váyanse a la chucha, amigo. No se puede esta hueá. Nos quedan dos capítulos de pesadilla en la cocina. Uno es la tabuela de Mario. No, no tengo más. A ver, abre tu billetera. ¿Qué es lo que dicen en el chat? ¿Qué es lo que dicen en el chat? ¿Qué es lo que dicen en el chat? Guau. 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 El chat es un loquillo, güey. Este chat es un loco, güey. Yo no... Este es el chat, pues. Acá está el chat. Aquí está el chat. Bienvenido al chat. ¿Cómo está el chat? Ah, es un loquillo. Son los cabros, güey. Queremos hablar de un restaurante italiano que tiene muchos problemas. Para mí, las dos cosas más importantes me da. Una es la familia. La segunda es la comida italiana. Espero que esto no la estén cagando. Ah, pero de verdad. Esas son las prioridades en su vida, tío Mauri. O sea, están así como que... Como que una en la familia y la segunda en la comida italiana. O sea, ya... No, soy guau, como si te salgo. ¿De verdad, tío Mauritana, sí? Creo que llegamos, ¿eh? Estamos a Tábola, Tratoría, a Tábola Di Mario, Tratoría, a Bar y Café. Estoy un poquito confundido porque no sé a dónde voy a entrar. Aparte que tienen mucha falta de ortografía. Espagueti lo escribieron sin H. ¿Dónde lleva H, espagueti, culiao? O sea, soy un ignorante en la materia, por eso pregunta, culiao, pero bueno Risotto con zeta y un ponzotti, no sé qué carajo es, porque no existe para mí Vamos a entrar Hola, ¿qué tal? Soy Gustavo Morelli Hola ¿Qué haces todo aquí, Pablo? Soy la señora del dueño Ah, la señora Mario Mario Dittabola Mario, ¿cómo te va? Bien ¿Cómo andrás? ¿Y tú? Gustavo, un placer Un gusto también Pues mira, yo entrando acá, lo primero que veo es que tenés mucho carter Sos una tratoría, sos un bar, sos un café, o sea, me confunde Y sonríe, y sonriendo Sí, estamos en la mierda, tío, Mario, estamos en la mierda ¿Cómo van las cosas? Sinceramente, estamos mal En todas las áreas estamos deficientes, en sentido clientela, que es lo más importante Y perdón, ¿tú trabajas aquí también? ¿Estás acá siempre detrás de la barra? No ¿No? Yo a veces tengo a apoyar a Mario acá ¿Tú eres chef? No, yo soy cocinero de oficio Las recetas del restaurante de la tabla y maras son mías Después de preguntando, obviamente, con entendido Y ahí le he puesto mi picardía con respecto a, bueno, a la gente le gusta el marisco Entonces, chimo, le hay va dentro Y harta hay va con queso crema, que es lo que le gusta, como digo yo Súchita bien Me encargan las recetas que preparan acá Pero el apoyo, el apoyo al lugar, güey El apoyo malo Me cargan las recetas que preparan acá Este señor, mi pareja, es como el pico Qué pena decirlo yo Pero, sí, no es muy bueno El servicio, ¿qué tal? Depende Pero eso, ¿por qué no? Porque la gente es lenta, pero no hay profesionales aquí Es que a Mario nunca le resulta nada Ah, parece que encontramos a la persona media pesadita del capítulo Huevón que sale, digo, el huevón payayo El huevón, todas las huevas, yo Entonces, ¿quién? Chucha, se ponen los pantalones y no soy yo Estás en todo En todo O sea, no son Mario, son Super Mario No, no empiecen con la guayita del Super Mario nuevo No, de verdad, no estamos Bueno, no estamos aptos para ver otro Super Mario En la pesadilla en la cocina ¿Y tu administrador en qué está? Está... Sí, lo presento al administrador ¿El administrador? ¿Cómo te va? ¿Cómo te llamás? Marcelo Domínguez Marcelo Domínguez De 1 a 7 como ministro Oh, y qué brígido que dijeron Super Mario Y él se parece a esos huevones que Super Mario tenía que pisar A los monos cafés Que Mario saltaba encima de ellos y los aplastaba, güey ¿Alguien más lo siente un poco parecido a esos monos? Bueno, ¿cómo se llaman esos monos, güey? ¿Este monstruo se parece, culiao? ¿A ese? Ah, que soy agüedonado Apunté al monitor Pero, pero, ¿cómo puedo ser tan... ¿Pero cómo puedo ser tan hueón, amigo? Apunté al monitor ¿A ese? ¡Qué tonto! ¿Por qué hice eso, güey? Pero, ¿se entiende al que se parece? ¿Cuándo se parece a ese mono? Ah, de nuevo lo hice Ya, chao O sea, acá está, güey ¿Cómo puedo ser... ¿Cómo ser tan hueón, amigo? Dos veces Hice dos veces la misma, güey, güey Entonces, acá El problema que me están diciendo ustedes que tienen Es el servicio Por eso es que no vienen los clientes No, no vuelven No vuelven, no vuelven Vienen y no vienen nunca más Claro Claro Ok ¿Por qué está ahí tan contento, Mario, güey? Pero el local anda como el hoyo Tu señora es más pesada que la cresta Voy a probar la comida Adelante Ok En esta mesa de acá Permiso Sí Gracias Bien Empezamos con antipasti para compartir Tenemos una caprese Un crudo clásico Y después la cagamos Ceviche de reina Igual el local no tiene una mala construcción No tiene mala construcción Porque el loco se jaló un kilo Dije un kilo Era un ladrillo No, es que puto una hueá Arruiné una talla que estuve pensando durante 14 minutos ¿Puedo tomar el pedido? ¿Las pastas? ¿Qué tal? ¿Son frescas? ¿Se las hacen acá? Pregúntela a Mario Bien Lo arreglé, güey Lo arreglé Eso salió bueno Las patas Todo bien Eh, mira No todas las pastas son fritas O sea, yo no te podría ofrecer Niño O sea, que bueno Recomendar la comida Que existen en este restaurante No Bueno, vamos a probar Tráeme una pizza de barbacoa Y la sinfonía de pasta Y un risotto de mare Risotto, fruto y mare ¿Sí? Tengo un problema ¿Qué problema tenés? No tengo hostiones Bueno, está bien Que lo hagan Que me hagan fruto y mare Sin hostiones Ok ¿Ya? Gracias Igual hasta ahora El local no parece ser tan malo Me refiero al problema Que tenía Es que no había hostiones Un cuadro solucionable también ¿Cachai? Se pueden solucionar Cosas buenas Sugerencias y ponida de pasta Y un risotto fruto de mare Sin hostión Solo anillo de calamar Y camarón Come bien, ¿no? Come bastante, ¿no? Ay, ¿cómo crees que se mantiene Están tratando de guatón culiado al tío Mauri? Con el tío Mauri No, chicos No se metan con el tío Mauri Que a nosotros nos da la cosa Nos da la turuleca Quiero hacer requisitar Los comentarios del restaurante En las redes sociales Lo realmente malo Un asco La lasaña era congelada No vuelvo más Que papá, yo Me espero algo buenísimo ¿Te lo hizo? La pizza de brava de coa Pollo recocido Maíz congelado Y una masa que está pésima Esto, mirá Esto no es una pizza Esto, te digo más Es no tener un horno de pizza con piedra ¿Sí? Porque esta pizza Tiene mucha calor de abajo del horno Y arriba no tiene calor Por eso es que le queda esto A esta pizza le hace falta Viagra ¿Tú tienes nada más que hacer? ¿Dónde puede ir para allá? Garzones de mierda Siempre he tenido riñas El güey enoja Garzones de mierda, güey ¿Eso? Resorto fruto de imáforo No es malo el plato, ¿no? El plato Y con el plato me refiero Literal al plato La comida no sé Pero el plato está bonito Eso Esto La verdad que No me gusta He gastado plata al pedo Vamos a probar el risotto Di fruti di mare Sin ostiones No había ostiones O sea, arroz con crema La hueá, ¿no? La roseta sobrecocido Calama Es una goma Es una oreja con una expansión Ya hemos hecho esa analogía antes Pero no está de más hacerla de nuevo Mira la oreja con expansión Que tiene el tío Maureli en sus manos Mira, 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 mira Esa Así te va a quedar la oreja, culiao Quería expansión del tren Estás a los 18 años Así te va a quedar la hueá Tonto hueón Es una goma El risotto Una cagada Mira Lo dice la comería feliz Muy bien jugada Con este risotto Haces un chaleco Oh, culiao No se despega el plato, hermano De igual Gracias El risotto técnicamente No me cumplieron la receta Dentro de la cocina O sea, lo hicieron con crema Y yo con queso parmesano ¿El risotto? Llegó la sinfonía La sinfonía de pasta Con salsa putanesca Pido Bar Necesito escuchar de nuevo lo que dijo Llegó la sinfonía La sinfonía de pasta Con salsa putanesca Ya, tenemos Viagra en la pizza Salsa putanesca ¿A dónde se fue a meter, tío Maureli? Salsa putanesca Por lo que veo De vuelta a la misma Me gusta todo Me han gustado Hasta ahora Pa'l carajo Mirá Esta pasta No estoy comiendo relleno Estoy comiendo masa Mirá Masa 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 ¿De cuánto sale este plato? Trece mil nueve Trece lucas nueve Ese plato Con salsa de puta O no me acuerdo Cómo fue la hueá Entonces por trece mil nueve pesos Tampoco termino comiendo mucha pasta O sea, re fácil llegar a un lado Sin conocer nada Y empezar a criticar No, no, no A ver, a ver, a ver A ver, a ver Mira, mira, mira Mono Mira, mira Monstruo del Mario Bros Espérate Espérate un poquitito Chacón con canas La salsa a la putanesca No tiene nada de putana ¿Le podemos cambiar el nombre a esa salsa? La salsa a la putanesca Ya, basta, por favor, basta Una salsa que tiene que ser un poquito picante Lleva un pesto de aceitunas negras Con salsa de tomate Acaparras y anchoa Acá no le siento gusto a anchoa No tiene picante para nada Este plato Está más asqueroso Que chuparle el dedo a Jara Después del partido contra el Uruguay Pero mira la analogía Pero mira la analogía Que se saca el tío Mahabri Te recomiendo el plato estrella La sinfonía de pasta ¿Ah, sí? ¿Ah, está la estrella? Mira, esto es Pésimo De solo mirarlo ¿Y tú se lo dices a Mario? ¿Eh? Pero, qué bueno que yo esté de acá Para que alguien más se lo diga No, pero es que Es que, oye Qué desagradable esa vieja, Juan Puta, la vieja desagradable, Juan Con... Yo tampoco voy a poder Comerle lechugas Y venir a decoración Porque no vienen muy limpias Vienen con gusanos No, puta la hueá Pero puta el local ¿Cómo van a ser tan inoperantes? Si era una lechuga Es un gusano, ¿verdad? ¿Es un gusano? No, no lo veo No, es un gusano No lo ves Yo veo un gusano Y esto también es un gusano Me parece Ese sí No, el de la mesa No es un gusano El... Ah, y el de la lechuga Ah, ese sí es un gusano Ah, sí, sí Me parece que este es el padre Y este es el bebé ¿Sí? No, no, de hecho yo Yo, perdón Disculpe por discrepar Yo diría que son primos esos gusanos Diría que son primos ¿No lo podés decir al chef? Que acostúmbrese A lavar la lechuga Antes de ir en un plato Gracias Igual la garzona Se sabe los platos Es simpática No atiende mal Como que hasta ahora Hay algo que rescatar en el local Me refiero a la amiga No es tan inoperante Como pareciera Que son el resto de las personas No, no eran gusanos Era, técnicamente Eran pedazos de pan Del mesón Que quedó justamente Soy... Dijo técnicamente De nuevo Vamos al corazón de la casa A la cocina Porque quiero conocer Y el chat de Nantes Reparó harto En que dijo técnicamente Este viejo va a decir técnicamente Todo el capítulo culiado Por favor no quiero saber más Sobre el técnicamente Para no me spoilé En la web Yo no lo he visto todavía Pero déjame Déjame, ya lo adivine ¿Quién mató la gastronomía italiana? Hola, ¿qué tal? Soy Gustavo ¿Cómo te llamás? Víctor Manuel ¿Qué sos tú? El chef El chef de acá ¿Son tuyas las recetas? No Ninguna de las recetas son mías Las recetas son de Mario Todas las puso él En la comida que sale es tuya Tiene que ser tuya Acá Mandás vos En cierta forma No, pero si sos chef Sos chef Y si vos ves que una receta está mal La tenés que cambiar A ver, mostrame tu cocina Acá están Los gnocchis frescos Que dicen cartel afuera No, ¿verdad? Claro Y acá cocinan ustedes Esto es un asco Oh, qué asco Pero por Dios Los locales de mierda No puede ser tan asqueroso Un asco Mirá lo que es esto Víctor Esto es como trabajar En una fábrica De dinamistas Y fumar Acá se te va a prender fuego En la cocina Mirá lo que es esto Mirá Mirá la mierda Que hay ahí Mario ¿A dónde está Mario? Mario Mirá lo que es esta campana Pero mira la mierda Amigo Acá está cocinando Si acá Haces un flambé Sale la llamaca Acá están sobrando Unas cagadas Técnicamente Nah, para Inmundo no está Pero ¿Cómo no va a estar inmundo? ¿Qué es para ti Inmundo, Mario, weón? ¿Pero qué es para ti Inmundo, Mario, weón? Si le faltaba El mantenimiento Semanal Que se le hace Que no A lo mejor No lo hicieron En una semana Dos semanas No, pero ¿cómo en una semana? ¿Qué hueá cocinan En una semana Buen por un regimiento Culeado en guerra En la mitad de la guerra De la maldita Vietnam, maldita sea Mirá, acá está Que te hemos escrito En vez de lavarlo Estamos escribiendo mensajes Mira, weón Esto es cuando estacionas Un auto sucio Y alguien te pone El lavame No podemos trabajar así Yo no me había dado cuenta Que la cocina Estaba tan sucia Hasta que Llegó el chef Morel ¿Por qué no te das cuenta De nada? Porque tenés cara De imbécil, po, weón Perdón, amigo Por enojarme Pero es que, Dios mío Un local Callampa, weón Un local de mierda, amigo Esto no tiene nombre ¿Qué mierda acepto? Tomá, pero Esto está Gedeondo Medio congelado Sin tapar Arriba de esto Teníamos opciones En la cual me dijeron Que no habían opciones Y menos mal Que me dijeron Que no habían opciones Porque mira lo que es esto Esto está Para la basura Tomalo el olor a esto Tomalo el olor a eso Esto que mierda es ¿Qué es eso, hermano? Arriba del pollo Tenemos La carne Sin tapar El pollo Sin tapar Está todo crudo No, acá tienen la cagada Esta Media congelada Mirá lo que es esto ¿Vos viste lo que es esto? Sí Tirar a la basura también Esto, mirá Mirá lo que es este jugo Este pollo Está a medio congelar Y pronto de Tirar a la basura Nada acá Tiene una fecha de vencimiento Sí El local Mario, ¿qué pasa? La presencia de vencimiento Siempre están Cuesta En la pasta ¿A dónde? En la pasta Déjate decir Oh, bueno Qué guema desesperante, Julio La única Pero acá Que es lo más peligroso Pero me chupa un huevo Porque acá Se me tenés que tener Todo líquido Pero acá no hay nada claro Acá lo único que está claro Es que sobran las cagadas ¿Esto qué es? Es un puré ¿Un puré de qué? De papá Un puré de papá Y estás bordando Este puré de papá No sabes ni qué fecha ¿Cuándo lo hicieron? En cuatro días Vos estás acá en la cocina Y no sabes ¿Cuándo hicieron este puré? ¿A dónde está Marcelo? ¡Ajá! Gachate con... Tuvo problemas personales Tuvo problemas personales Justo hoy Esta cocina Mañana Cuando yo entre Oye, oye, oye Guarda ¿Qué pasa ahí con el aceite? A cuenta Mario Y Marcelo Van a venir acá A limpiar también Porque para mí Si ustedes no son parte De la solución Forman parte del problema ¿Estamos claros? Chef Chef En esta cocina Lo único que está... ¡Ah! Dice culo Dice culo weón Dice culo al fondo chicos Si se supone que tienes A Marcelo Que nosotros le decimos A Marcelo las cosas Supuestamente Está Marcelo Tiene que comunicarte Lo que yo estoy diciendo Técnicamente Oh, el weón desesperante Culiao Entonces Si no unimos a dos cosas Esto es esta Agualasierro De aquí a marzo Porque si no No me conviene Técnicamente No me... ¡BATA! Me conviene Tener un restaurante Y yo me asesoro A través De ustedes De un cocinero De garzones De administradores Y pa' aquí pago Pa' que quede tapado Porque la vergüenza Que estoy pasando yo hoy día Y que estamos pasando todos No se la ha visto a nadie ¿Estamos de acuerdo? Porque como se los digo caballeros Yo de aquí a marzo Si no veo un cambio Yo voy a tener que cerrar este lugar Para que se vayan buscando pega Antes de marzo Para no queden botados Se los debo el pelo Si tengo trabajadores flores Si no basta llegar acá Ponerse Cambiarse ropa Y empezar a atender las mesas Hay bastantes cosas Que se le solicitan Y de todas las cosas Que se le solicitan No te cumplen Ni siquiera el 40% ¡Marcelo, el administrador! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que llegaste! ¿Qué? Lo van a arretar Chicos, lo van a pichule ¿Qué estás administrando acá? ¿Qué pasa? ¡Está la cagada acá! ¿Cómo que pasa? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En la cocina? ¿Qué administran ustedes? Marcelo tiene un poco lento la administración Ya que no está normalmente en el local ¿Qué pasó en la cocina? ¡Hay mierda por todos lados! Hay comida vencida No hay nada de higiene en esa cocina ¿Qué mierda están administrando ustedes? El chef Morelli dijo que yo no estaba haciendo mi trabajo Ah, y está mintiendo Los primeros en llegar son, como siempre Los amigos de Mario Los famosos parroquianos ¡Comida peruana! Oh, la junta de viejos desagradables Este huevón, este huevón diciendo Oye, faltan minitas, traigan minas Pero oye, oye, pero no traigan minas feas Este huevón, este culeado No, amigo, terrible esta huevada Mario, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿qué tal? Ah, los regulares ¿Qué tal y cómo le va? ¿Sí? Bueno, voy a la cocina y después vuelvo Estamos, permiso No, los amigos vienen a copuchar Cuando cagas Mario está inmascurado que la chucha Vieron la piscola Vieron la piscola que se estaba tomando Mario Culeado Mira, 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 mira Ese pisco, hermano Chequeate esa piscola, Culeado ¿No tiene nada de Coca-Cola, amigo? Acá está Víctor solo Si no se ponen las pilas Va a colapsar el servicio Mario Culeado Con sus amigos No cuenta Y tiene cara de curado jugoso Tiene cara de ese curado culeado que te empieza a abrazar Y después te dice que te... Oye, que yo te quiero A vos Mario Mario Yo estoy dando las excusas en tus mesas Esa la pega tuya La... Está todo curado, weón La pega de Marcelo Y la pega de jefe de sala Estoy yendo a las mesas a pedir disculpas Acá está la cagada ¿Cómo vamos? Tardará todo ese cara del barco afronte 10, 11, 12, 13, 14, 15 comandas Para 15, 16 Pero yo creo que... Concha de alora Solamente tienen la mesa 99 en este restaurante Eso es lo que estoy pensando Hay una puta mesa en este... Mario, hay una puta mesa Acá tenemos... 20 comandas para la mesa 99 A lo mejor es una mesa que pidió hartas cosas Porque tenían hambre y fueron a pedir hartas cosas No sé yo, también puede ser Se empezó a confundir la gente Y técnicamente partamos Para, borracho de mierda, no te soporto Ni a ti, ni a tu maldita señora Mal, digamos, que empezaron a entrar las comandas De mala manera De mala manera Y quedó una embarrada mamá Digamos, estamos aquí un cuarto para las 9 Y son ya las 9 y media Y... Solamente no han traído pan Marcelo Marcelo ¿Qué estás haciendo en la computadora? Mario está en la cocina Está en la sala La gente está gritando Tienen una mesa La mesa 99 Se están pidiendo comandas La... Juan está jugando LOL Ese Juan está jugando DOFU Está jugando alguna guana en el computador Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal las machas? La macha tiene dos conchas, ¿cierto? Entonces jamás poner esta Por esto, ¿no? ¿Cierto? Sí, esa es la razón Llega a la cocina para mostrarse la hecha Mario, mira Sí Mira Esta... No le sacaron la caca, amigo No le sacaron la caca, güey ¿La macha? ¿Qué es la macha, Mario? Esta gente no va a ver más Lo tengo solo el caro, chef Puta, pero... Estoy... Estoy rabiando de una manera con este local Yo no puedo entender Cómo pueden ser tan inoperantes, güey Pon algo rojito Que es el pimentón ¿Qué estilo es este? Este estilo de atao, ¿verdad? Oye Eh... Técnicamente... Pecado con cebolla Pecado con cebolla Vamos con la 24 Vamos, vamos, vamos ¿Tenían una vela encima de la mesa o idea mía? ¿La mesa de los amigos jaleros? ¿Tenían una vela? Bueno, ¿tienen una vela de arriba de la mesa, culiao? ¿Por qué tienen una vela arriba de...? ¡Qué miedo esa mesa, amigo! ¡Qué miedo esa mesa! No, yo quiero que no me salgan No suspendo Marcelo, técnicamente... Eh... Tiene que agarrar el local Y meterse los bolsillos como elegido Igual que un juego Les falta experiencia Bueno, pero... ¿Le dieron una pata en el italiano? Pero, espérate Este tipo Este tipo y su señora Como que le encuentran una pife a todo Y el guan está curado En el local, guan Te veo en la cocina Te veo acá A él no le veo en ningún lado Atrás de la barra en la computadora Se mueve la raja Se mueve la raja Con Marcelo perdido Globo crudo Y una brocheta de... De... Y Mario corriendo ¡Víctor! Está en el baño Parece que nada podría ir peor Hasta que empieza el espectáculo Con que Paola Intenta atraer clientes Este local es peor que la mierda Del caballero Mario Brogwen Es peor que el pan y teatro, culiao I'm gonna meet ya I'm gonna meet ya I'm meet ya Hola, guay de mal gusto Traer clientes I'm gonna meet ya I'm gonna meet ya I'm meet ya I'm... I will... I will drive past your house And... Oh, la vieja culia ordinaria Oh, es que no podéis ser tan ordinarias Así que no tuvo muy buena acogida El collete de Aglio y tía Porque los hombres estaban medio fome No sé qué les pasó ¿Sabes qué les pasó a los hombres? Tú Eso les pasó a los hombres del local Tú Tú ¿Sabes qué es lo que les pasó a los hombres del local? Que sale una vieja culia a bailar ¿En la mitad de la comida? ¿Eso es lo que les pasó a la gente del local, güeyon? Puta, qué güeyona, güeyon Qué rabia esta gente, amigo Pero mira el show que se están pegando, güeyon La verdad que la primera vez que veo un collete En una tratoría italiana Que están los familiares Y eso, eso es... Güeyon, qué bueno tío Mauri que lo dijo ¿Por qué estaban de vaquera en una guay italiana, culiado? ¿Por qué salieron de vaquera Bailando One way Or another Blondie En una guay italiana? ¿Y familiar, güey? En 20 años Ay, no Es que si parte con un límite de tiempo O sea, una guay con tiempo Este pichuleo es de sobremanera Por lo que vi esta noche Soy la única persona Que le interesa a este lugar Marcelo Atrás del bar El único trabajo que tenías que hacer Era las comandas Y salió todo con la mesa 99 Y con 5 horas de atrás La comida espantosa La gente se fue sin pagar Esa plata ¿De dónde sale? Sale de vos Y ellos Cuando vos cierras la cortina De este restaurante Se cagan de la risa Porque se van a trabajar A otro restaurante A crear la misma mierda Está todo curado, güey Qué rabia me da Que el tío Mauri Está enojado Tiene razón Y este güey Está borrachísimo Chef, ¿Tenés algo que decir? Sí Las materias primas Yo las espero todos los días Nunca llegué Eso es error de Marcelo Si estás como administrador Tenés que administrar Y vos Sos el dueño No tenés que estar entrando a la cocina A cocinar Sentarte con tus amigos No, eso tiene que parar Otra cosa Siempre hacen la misma colación ¿Cómo la misma colación? ¿La misma comida? Sí ¿Y qué comen? Espagueti con salsa napolita Y entonces ellos se quejan Pero yo les digo Yo no puedo hacer nada Ahora no directamente no volvemos Mario, de ahora en adelante El encargado de la cocina Y el que va A organizar la cocina Y administrar la cocina Es tu chef Para eso Lo tenés Acá lo que ustedes tienen que hacer Empezando mañana Es todos los días Comer un plato diferente Y comerlo juntos Vos se lo vas a preparar Y se van a sentar Todos en una mesa Y van a comer Como un fin Mañana yo mismo Le voy a hacer la colación Al personal Te apuesto que dice técnicamente Y en eso Para mostrarles Que es lo que es Algo bien hecho Algo Técnicamente Estamos claro Sí chef Gracias Nos vemos mañana Hasta mañana Hola La puerta Hola La puerta Ven Hola ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? El topo yo saco ahí Maureli Ya pero mira La puerta Y el gargajo de Maureli Última vez que lo repito Pero que hueón Mira La puerta y el gargajo Del tío Maureli Mira la hueá Hola ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Víctor ¿Cómo te va? Hola chef ¿Cómo andás? ¿Te agarras justo limpiando? Sí chef Todavía ¿Sí? Complicado Cerca de tanto tiempo ¿Cuánto tiempo tuviste? Eh Acá Hasta las 6 y media de la mañana ¿Qué se quedó contigo ¿A ayudarte? Eh Brian Me ayudante de cocina Y Ya ¿También va a te ayudar? No No ¿Los garzones? No ¿Mario? Mario se quedó hasta las 2 Eh ¿Marcelo? Agachate También Están las 2 Pero No se vio Veo que sacaste las rejillas Sí Vamos a limpiarlas Tratar de sacarle Toda la vez que posible Acá ¿Qué te parece? Eso Hay que realizarlo Estamos En ello todavía Le queda mucho trabajo todavía Víctor ¿Eh? Sí ¿Qué opinas tú? Sí Nos queda por ahí Hasta las 10 De la noche Sí Mario Y quiero hablar sobre este tema Ya Explícame esto Técnicamente Lo que tenemos Lo que tenemos son los Chequeos de turno De apertura Que le entre turno Técnicamente Es la hora muerta Después seguimos acá Técnicamente Y le ponen un tin Cada vez que dice técnicamente Acabo de cachar que cada vez que el weardo dice técnicamente Cada vez que este eso wea dice técnicamente le ponen un tin Mira, mira, mira Que le entre turno técnicamente es la hora muerta Después seguimos acá Técnicamente El único que se sabe en este minuto Qué comprar Cuánto comprar Y dónde comprar Es el que habla Técnicamente Cada un metro y medio Me caen dos personas Muy apretados Perfecto Vamos a Mira, vamos a sentarnos un minuto Así puedo ver esto un poquito más tranquilo Todo esto lo hiciste tú Sí Ok Mario, esto es muy complicado Técnicamente Basta Por un lado Ya no me parece gracioso Hace mucho rato dejó de parecerme simpático El técnicamente de este weón Sí Vamos a hacer un raviol diferente Hoy vamos a hacer un raviol abierto Esto es pasta fresca Hecha con harina doble cero italiana Un toque de aceite de oliva Vamos a agregar el ajo Cebolla Calamar Esto vamos a cocinar bien Para que no quede con esta textura de chicle Los camarones Y los camarones más pequeños Un poco de salsa de pomidoro Voy a necesitar que me cocines Dos pastas Dos pastas Entonces para montar el plato Dos pastas en un ángulo Vamos a quitar el relleno Quitándole el exceso de salsa Vamos a doblar el raviol Vamos a doblar el raviol Y así Y así Y vamos a simplemente Me da hambre este programa Es un raviol de marisco abierto Les pido que lo prueben ¿Qué te parece? Muy fresco, ¿no? ¿Verdad? Hecha la minute Ese es otro tema Hoy lo encuentro espectacular Rica Al fin provee lo que es masa italiana Un plato bien hecho Va a ser una motivación Y tu tarea Donate a este servicio Es solamente Observar Y ver Lo que pasa En tu restaurante Cuatro platos de raviolos Se va a curar en ese rincón Lo dejaron en un rincón oscuro Se va a curar Y se va a pegar un buen Mmmmm Cuatro raviolos Gracias a la ayuda de Maureli Y su plato El servicio comienza bien Hasta que se evidencian Las falencias de Marcelo El administrador ¿Tienes pan para el servicio? ¿Cuánto pan tienes para el servicio? 15 ¿Por qué no tenemos pan para el servicio? Bueno No olvides Hacer panche Marcelo Dígame ¿A ti te parece correcto? Ellos anoche Se quedaron limpiando en la cocina Tiene tantito y media No tuvieron tiempo Para hacer pan para el día Ahora En el servicio Se van a quedar sin pan ¿Correcto o no correcto? No correcto ¿Qué hacemos con el pan? Estoy pensando Dame una Sí, tómate tu tiempo Juan, dale, tranqui Te esperamos ¿Qué vas a hacer Marcelo? Voy a ver si hay pan Yo ocho pan Tú no sé ¿Qué voy a hacer? Muchas gracias Los dos, claro Son tres Venga ¿Qué no lo haremos ¿Nú con ocho pan? ¿Qué? ¿Ocho pan? Quiero un saludo ¿Qué? ¿Qué? Marcelo Bueno Aporta Muy poco a cada restaurante Marcelo El inútil Trata de portar Pero No aporta Casi nada Víctor ¿Tiene alguna solución? Si yo le paso una tortilla Cortarla de alguna forma Para ofrecerla En vez de pan En un plato ¿No te parece La mejor solución Y rápido Oscar pan? Sí ¿Qué es poco Vivo El amigo ¿Qué es poco Vivaracho? Nadie Le está dando Excusas A los clientes Porque el administrador Salió A comprar pan Y estaba conversando Con los carabineros Puta Que hueón Que estón Pero como puede ser Tan hueón Disculpe Es que no sé Dónde pillar El pan Ustedes saben Dónde puedo comprar pan Que yo compro En mi casa Pero estoy lejos de mi casa Yo vivo en Piñaflor ¿Dónde puedo comprar Pan? En vez de mandar un garzón Y quedarse encargado De la sala No Él fue a comprar el pan Porque más Está comprando Está comprando Está comprando la coca Para pasársela después a Mario Fácil Marcelo 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 Te pedí una solución No podés ir vos Al supermercado Tenés que mandar un garzón Porque vos sos el manager No puedo mandar uno ¿Por qué no? Tú tienes que hacer El trabajo de ellos Tenés que administrar No podés administrar Yendo al supermercado A comprar el pan Vos te tenés que cargar cargo Sacar los platos De la cocina Llevarlos a la mesa Y atenderlos Eso es un administrador No que vayas A comprar el pan Y a saludar A todos los carabineros Que están en la cuadra Espérate ¿Compró pan de molde? ¿O me lo imaginé? ¿Me imaginé? ¿Me imaginé? ¿O compró Pan de molde, weón? ¡Vamos, rápido! ¿Soy italiano? Sí Ah, piacere, Gustavo, Maureli Chao ¿Soy italiano, no hay que? Sí Bravo ¿Tú eres italiano? Bravo Weón, esta canción Escuchen esta canción Piacere, Gustavo, Maureli Chao ¿Soy italiano, no hay que? Sí Bravo ¿Tú eres italiano? Bravo Ah, 20 ¿Sí? Quiero que le des mucho cuidado ¿De dónde es? ¿De dónde es? ¿De dónde es? ¿De dónde esa canción? ¿De dónde es? ¿De dónde es? Saca premio El primero que le diga saca premio ¿De dónde, 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 dónde? ¿De dónde es la canción? ¿De cuál es la canción? ¿La canción es de qué? ¿De qué, de qué, chicos? La Resetini ¿Y el premio? Un abrazo Un abrazo El raviolo está bueno También la presentación Me ha gustado El raviolo sí Me gusta El risotto no tiene No es cremoso No tiene cremosidad Qué guay está esa, culiao Gracias Claro Muchas gracias ¿Usted quiere servir otra cosa? No, no, estoy bien Estoy bien, gracias No le gustó la comida Sabían específicamente cómo eran los platos En el restaurante hay algunos platos que le hacemos la adaptación a la comida italiana Pero con su toque chileno Queso gauda Y ahí la embarramos Después de un servicio marcado por los errores de Marcelo El personal del restaurante se reúne para disfrutar de un rico almuerzo preparado supuestamente por Mario Un almuerzo que se le atragantará a más de uno Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué están tomando? Qué bueno, ¿están comiendo todos juntos? ¿Quién cocinó? Víctor, súper Víctor Te pedí esa tarea a vos Porque la idea era que el dueño cocinara para ustedes Para empezar a crear un team acá Técnicamente con el almuerzo que yo... Basta, volviste con el técnicamente Volviste con el técnicamente Cuán tonto, güa No tenía ayer No soporto, güa Pero no hubo tiempo Y ya tuvo una emergencia del local mismo Y tuve que salirnos Yo no estoy diciendo que él está haciendo más de tres tareas Él está haciendo por lo menos 30 tareas en la cocina Y aparte de todo eso Él les cocinó la comida a ustedes hoy ¿De qué te reís? ¿De qué te reís? ¿Vos te estás riendo? ¿No estás tomando el pelo a mí? Yo no me estoy riendo Te estás riendo ¿Tenés una sonrisa? Vos le mostrán gracias Siempre tengo una sonrisa Ay, siempre tengo una sonrisa Porque la vida hay que enfrentarla con una sonrisa Para mí Uno de ustedes dos sobra Vos sos el dueño Vos acá tenés que tomar una decisión Pensalo Es tu restaurante Pero entre los dos No están haciendo la pega de uno Cagaste, ¿no? La cara de él era cara de... Cagué, acá me fui al gulag Sí o sí Bueno Acabo de dejar a Mario Con la decisión Más dura que va a tener que tomar Y de lo que depende El futuro de su restaurante ¿Cómo conversamos? Yo creo, yo creo Antes de perder un amigo Antes de perder un amigo Yo prefiero mil veces Que lo dejemos hasta acá Ah, no, se va a seguir siendo tu amigo Nosotros como pareja Bueno, muy mal Esto del restaurante Y toda la situación Que hemos vivido últimamente No... Prácticamente no somos pareja No Es que el otro güey Es técnicamente Y este güey dice prácticamente Y ya para en su güey Con los mentes ¿Qué les pasa, güey? No puede ser esto Últimamente no... Prácticamente no somos pareja Y me asusta Que la relación se quede El chef Maureli propone a Mario Una actividad bien conocida por él Es hora de que entienda Todo lo que puede perder Si no corrige sus malos... Chaqueta de cuero Y lentes de sol Pero ¿Quién soy vos? El cantante de Alice in Chains Culeado Que es a pin... Acá vos me vas a enseñar a mí ¿Sí? Así que vamos Ahora Quiero ver más esto Te viene relajado Dispáralo de lado Culeado Dispáralo de lado ¿Sí? Dispáralo de pana Si la de disparar Dispáralo de pana Nosotros te extrañamos mucho hijo No me llamas ¿Y qué estás haciendo? En el local Y a nosotros nos duele Nos duele No verte A mí sobre todo Porque... Yo te echo de menos No, es que no puedo Le queda poco tiempo Para estar conmigo Es difícil para mí Él sabe que lo amo Esta hueá me da cero pena Perdonen quizá Los mierdas de persona Y todo Pero me da cero pena Esta hueá De todos los capítulos Que hemos visto Cero pena Pero... Pero nada Sin nada Ni un... Ni una cosita en el corazón Ni un dolor de guat No, cero pena Escuchaste el mensaje Que te mandó tu vieja Concha tu madre, güey ¿Cómo te sentís? ¿Estás mal? No me tengo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tu impotencia Me parece la arma de persona A mí también Porque uno Sin querer Hace daño A la gente que nos tiene Si lográs Permítilo Que me mostraste Acá A tu restaurante Fueron a disparar Tío Maureli Fueron a disparar Ya que estamos arreglando Lo que es el restaurante Arreglemos también Nosotros nuestra situación Unamos todo Para que todo Nos salga bien De ahora en adelante Va a salir cachita De esto señores Está del orto Está muy lento Muy, muy, muy lento ¿Qué les parece? Precioso Muy, muy, muy lento Muy, muy, muy lento Iluminado Iluminado ¿No es verdad? Muy, muy bonito Colores italianos Un nuevo comienzo Para ustedes ¿Sabes? Sí Linda la decoración Que se ve acá Como llegar No es la única sorpresa Que tengo para ustedes Vamos adentro Que hay más sorpresas Vamos La comida de la tábola También necesita un cambio ¿Serán capaces los chefs De aprenderse la nueva carta? Primero tenemos El antipasto Acá tenemos un pan rústico Tenemos morroncitos rellenos Berenjenas Proyuto di parma Adiós con el ceviche Ahora tenemos un carpaccio di salmone fresco Tenemos pastas italianas Con un twist ¿La verdad? Tenemos el fusilli A la carbonada El raviol No es pura masa Es doblado Es abierto Se ve los ingredientes que tiene adentro La lasaña, Mario ¿Querés saber cómo se llama ese plato? ¿Cómo se llama? Lasaña Lasaña de Paula Oh Este es el tiramisú En el cual conquisté a mi esposa El fucking tiramisú, weón El fucking tiramisú Del tío Paureli, weón El fucking tiramisú Y hace 22 años que no cambio la receta Son regalos de mi corazón Así que por favor Pruebe Mira, mira, mira Abe Chay dice El prochuto es asqueroso Una vez comí y era pura sal Amigo, fuiste a un restaurante Que valía pico O sea, estamos viendo un restaurante Que valía mierda Y que lo vinieron a arreglar No sé si el que probaste era bueno Porque el que probaste Haya valido mierda también ¿Cómo saberlo, culiado? ¿Dónde comiste el prochuto, weón? En la pícola de Italia Conchetumbe Di Mario ¿Cómo se llame, weón? Hay algo importante Le pusimos Viagra A la Masa de pizza Para que salga paradito Ay, no se caiga Sí, ¿te acordás la pizza que me sirvió? Ay, este weón comiendo así como Conchetumbe Tengo hipertensión Me voy a morir, weón Me voy a puta madre Morir, weón La nueva carta les ha encantado Y ahora todos ríen Pero, ¿qué pasará mañana En la reinauguración De la Tábola Di Mario? Bueno, hoy es un día súper importante Estamos en la reinauguración De la Tábola Di Mario Espero que salga todo bien Y espero encontrarme a Super Mario Y no a Marito Vamos adentro A ver cómo están los chicos ¡Guau! Qué bien que se ven, ¿eh? Gracias Sí, qué guapa ¿Ah? Chef, ¿cómo te sentís? Me gusta el uniforme Maureli, Maureli No, quiero ver eso de nuevo Ven, ¿eh? Gracias Sí, qué guapa No me parece que el tío Maureli Esté, bueno Piropeando gente en el restaurante Ella no quería saber Su, su, su Ella no tenía la intención De soy el aguevonao ¿Ah? Chef, ¿cómo te sentís? Me gusta el uniforme Mario, Paula ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Mario Eso sonó a besos en los chicos Eso sonó súper a besos en la boca culeado Llegame Hace un par de días atrás Te pedí que tomaras una decisión muy importante Entre ustedes dos acá Nadie está haciendo la tarea de administrador Para mí Uno de ustedes dos sobra Mi decisión por lo que hablamos Hace días atrás Es Gracias Hans, amigo Marcelo Se va ¡Oh! Lo echó cagando Se va ¡Oh, weón! Mientras no se capacite No puede volver a trabajar con nosotros Porque no hace perder tiempo ¡Oh! Lo echó, weón Se puso los pantaloncillos ¡Oh! Y esta weona se rió Se rió, weón Se rió en su cara, amigo Lo echaron de su trabajo Y ella se cagó de la risa Pero mira la weona Marcelo Mira, weón Se va ¡Oh, no! Este es mismísimo diablo, weón El mismísimo no puede ser Buen provecho Buen provecho Se ve demasiado apetitoso Lo encontré espectacular Espectacular O sea, mis familiares Los parroquianos Los amigos del local ¡Los parroquianos! ¡Los parroquianos! ¡Los parroquianos! Déjate tomar, weón Acompañando como siempre Y se sintieron súper contentos Y un poquito más tranquilos Porque vieron un movimiento Y vieron una propuesta nueva Este nuevo cambio Te va a hacer mucho mejor Sí, sí Y te va a dar el motivo Para estar con tus hijos Con tu señora Con tu padre Y con tu madre Vamos a poder venir más seguido Porque tú no vas a estar estresado Cero pena Todo ha empezado bien Pero los malos hábitos de Mario Pondrán en jaque el éxito Empezó ya con su mierda Ya, puta Yo sabía que estaba tomando Volviste a tomar De esta noche Oye, tenía un vasito yo acá Muchas gracias, don César Oye, cuidado Bien, cuidado Vamos 100 puntos 100 puntos ¿Estamos? Mírame Al ojo Vamos Está todo duro, weón Pero mira Hermano, mira esa cara Mira, mira ese ojo, weón Pero mira ese ojo, weón Está durísimo, weón Pasó Charlie García por afuera Y dijo, weón Contrólate un poquito, culiado Weón Esto no es más fácil Ni más difícil ¿Estamos? Vamos Muy bien Qué incómodo Qué incómodo tener a ese ojo en la cocina Uno creyó que ya había cambiado las cosas Pero estamos viendo que vuelve a lo mismo antes Estar tomando, emprendiendo servicios Con sus amigos, con su familia Y ya... Y jalando, amigo Digo a la cueva Vemos que eso no va a cambiar Dime qué es lo que está listo Y márcalo Para que no se confundan Yo lo tengo aquí, Mario Si no, no va a descansar Mario fue un muy poco profesional Al comenzar ese servicio Y estar tomando Hizo un desorden de comandos Que al final Lo que terminó haciendo fue Retrasar el servicio Mario Vení conmigo Mario ¿Qué es esto? Un bajatío ¿Un bajatío? ¿Qué es esto? Un bajatío Ah Soy Mario Y... 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 Soy... Tonto Estúpido, güeyón Imbécil, amigo Todo un capítulo Culeado Todo un capítulo Para que salga Un bajatío No, güeyón Este es el día más importante De tu restaurante Y la estás cagando, güeyón Estoy cagando Hoy no es el día, güeyón Hoy no es el día para hacer esto Todo lo que hicimos esta semana ¿Lo querés cagar? No, por supuesto ¿Querés cagar a tu familia? Estás tu viejo, güeyón Hoy es el día Mario Lógico Hoy quiero ver al Mario que vi el otro día Pero no podés empezar tomando Yo lo estoy tomando Botá esto a la mierda Andá a lavarte la cara Dame, 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 dame Andá a lavarte la cara Andá a lavarte la cara Refrescate Tirá esto a la mierda Tirá eso a la mierda Y le digo una cosa No le dan una gota de alcohol a Mario hoy ¿Cómo va a ser posible Que los demás tengan que controlar a Mario, güey? ¿Cómo no se va a poder controlar solo, amigo? ¿Qué pasa? ¿Está comitido? Sí, pero ¿Tiene la viento de alcohol? Está el padre ¿Está el eslo? Lo acabo de cagar a pedo ¿No te corta un güeyo? Lo acabo de cagar a pedo Pero, pana No puede ser Yo ya lo roté ¿Se va a farrear esta mierda? ¿Iba bien? ¿Cómo se va a caer hoy? El día de la inauguración Cago en mi, tío No es posible Yo le dije al partner Y si lo hagan un trago Lo saco cagando Pero ese güeyón Yo ya le he dicho Estos son todos hueones, güeyón ¿Por qué crees que no ven Son todos, güeyón Respirá, Mario Respirá Olvidarte de esto Olvidarte Y concentrarte En la tábola de Mario Eso es lo que quiero Quiero verte hoy Como te vi el otro día Mario Por favor En eso estamos, chef Quiero verte así, ¿eh? En eso estamos, chef Bueno, vamos Vamos que te tengo fe La cara de Maureli La cara de... Está bata el pico Y con la ayuda del chef Maureli Las cosas empiezan a ir bien Estamos, ¿quién nos está acá? Nos lo pidió, nos lo pidimos ¿Cómo estás con ese plato de pasta que te falta? No, olvídate la comanda Él te está diciendo Tengo tres personas en la mesa Se olvidaron de poner la comanda Vamos primero con el plato El cliente está primero Ahora tenés el mes en plaz para el tagliatele Te falta un tagliatele Con... Concentrate Concentrate Un tagliatele con ragú de carne Ahora tenés el mes en plaz Todos estamos nerviosos Ya que comenzamos con una nueva carta Listo Necesito que te despiertes Vamos Vamos hasta el ajo Igual ojo que uno de los pocos restaurantes Que respeta la carta de Maureli ¿Caché? Como que hacen bien la weá Me refiero Porque es muy bueno El del capítulo anterior El de la señora Que metía la... Que se chupeteaba las manos Creo que ese era No prepararon las weas Como decíamos a Maureli Ah no El del weón que puteaba por todos Y lo tenemos de alerta Oye Oye Que distinto Inglotable Cállate weón Le cagaste la vida a Mario Se nota que La calidad de los ingredientes Son diferentes La cocción La pasta en verdad Está al dente Quiero hacer una pregunta Ahora que tenés A toda tu familia Que has reunido ¿Cómo te haces sentir esto? ¿Orgulloso? ¿Sí? Sí ¿Tú ves? Muy bien La cara de... No te creo No, maldita sea Qué lata que esto Está en el guión Técnicamente Mario no se espera La fiesta sorpresa Que su familia Le ha preparado Para su cumpleaños Está de cumpleaños Que los cumpleaños Feliz ¿Qué pasa con la mesa? ¡Bravo! 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 ¿Está poniendo la mesa? Vi a Mario muy contento Sí, espérate ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó con esa persona? ¿Qué pasó con esa persona? Bueno chicos Hoy se pusieron la roja Una tarjeta roja también Un jugador de menos Y ganaron el partido Víctor Víctor Te vi ahí con fuerza Con energía Un poquito nervioso Porque era una nueva carta Pero la verdad Que la hiciste De 10 Fue un gran aprendizaje Te lo agradezco Es una buena persona Y... Gracias por todo Venga los dos de acá Dale Técnicamente Técnicamente No Pero técnicamente Realmente hicieron Un trabajo maravilloso Con lo que es la cocina Nada que decir O sea Aplausos Me sentí acompañado Aquí es lo más importante Es una persona más En la cual nos vamos a conocer Y vamos a guiar Y nunca más Él se va a olvidar De su vida De nosotros Está duro ese güey Está todo duro amigo Está todo duro Está curado Porque está Está drogada esa persona Ni nosotros que yo Seguí adelante Cuidalos Suerte Gracias Chao Chao Bueno Finalmente Me voy contento Después de una semana Súper difícil A un punto Pensé que no lo íbamos a lograr No lo lograron Don Maurelia Pero hoy Vi a Super Mario Lo vi tomar Cargo del restaurante Y me parece Que ahora adelante Mario solamente Le va a pegar Al blanco Al blanco En la ñata No Vengas con güey Amigo No vengas con tonteras Porque yo tonto no soy Gentecita guapa Llegamos al final De esta transmisión Soy Clodumichaux Comediante No No No